Está buena la pista Se entiende bien por lo menos para la entrada y todo el tema Marca bien también el bajo Marca bien Hasta que volviera, el tipo nunca volvió Y ese se murió esperándolo Se volvió vagabunda y vivía ahí En el muelle esperando a que vuelva No volvía, no volvía, no volvía No volvía, no volvía, no jamás volvió Y ese murió ahí Y hay un monumento que se hizo La loca del muelle le decían algo así La señora que vivía que su marido se fue, su novio, no sé qué, se fue Y ella le esperaba y nunca volvió Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron y ella siempre estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera No se fuera a equivocar ¿Entendés? Para que la reconozca Hijo Porque si se vestía de frente capaz no la conocía Porque pasó mucho tiempo ¿Entendés? Que él no venía Dice Los cangrejos le mordían su ropa, su tristeza y su ilusión Se quedaba Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres No dormía Me imagino Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó en el muelle O sea ¿Se quedó ahí? ¿Vamos? Sola, sola en el olvido Sola con su espíritu Sola con su amor Y el mar Sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó O sea que hasta viejita les puso ahí Pero ningún barco a su amor le devolvía Ella venía y veía volver los barcos Y ninguno En ninguno estaba su marido, novio, no sé Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Una tarde de abril La intentaron trasladar al manicomio Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Relató una historia ¿De verdad es? Yo más hace poco creo que murió la señora La señora del muelle de San Blas Es triste Sí Tampoco da para moverse mucho No La canción Es triste Porque más bien está Relatando una historia Mi panza Y eso ¿Será que no hay versiones de mujeres? Así viene un plan Moje Maná, 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 maná ¿De verdad? 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 Me piste a veces. Me piste. Hija de puta. Encumbia y toalla. Hace el otro y no, Sandro. Yo soy partidario que vos vos tenés que hacer una versión. Esa es una reversión de este tema. ¿No? Me voy a escuchar otras versiones para... Voy a dejar la canción para que la escuche. Súper triste la canción. Tiene ritmo así movido, pero es súper triste. Si tú ganas la versión. Sí. Con A Prof vas a poder hacer una versión. Si no te gusta esa versión así. Pero la pista lo que pasa es que es así. Sí. O sea, muchas cosas no las vas a poder cambiar. Palito, un poco. Sí, una forma de darle tu toque y una forma de cantar, tal vez. Un poco diferente. No vas a tener problemas. Es un tema súper fácil. ¿No? ¿A eso no lo ve? No. Lo más alto es... Eso. Eso es lo más alto. Y vos vas a poder llegar. Gracias, bolsa. De nada, mami. De nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.